Hola mis chicos del anime, hoy les presento manipuladores Parte solo 1 porque no se si voy a hacer parte 2 o algo así Creo que no se, me tendrán que decir Y vamos empezando con Don Quijote, Don Flamingo Si que yo se que hace referencia a Don Quijote de la Mancha Y Mingo por otras referencias Yo se que el manipula el reino de Rosas, yo se que es tronco villano Yo se que con sus hilos o sus frutas demoníacas puede controlar a las personas Y también se que sus hilos son imperceptibles y también indestructibles También se que tiene haki y todo lo demás Pero la verdad, lo único que a mi me molesta de Don Flamingo en parte un poco es su tripulación Se que son como una familia, se que hay respeto y todo lo que tu quieras Pero es que en cierto punto la tripulación de Don Flamingo es un poco débil Y aunque sigan y le tengan un poco de lealtad A veces me dan un poco de duda esta tripulación Siéndote franco Sasori El caso de Sasori es un poco polémico Vamos empezando porque Sasori, aunque sea una Katsuki hiper fuerte Perdió con dos reverendas inútiles o vende humos o pacotillas Que bueno, es lo que para mi me cayó super mal de Sasori Su derrota sin sentido Porque la verdad, esa derrota para mi no tiene mucho sentido a mi nivel personal Aunque es poderoso, tiene todos los hilos y toda esa mierda Eso y su revisión ridícula Pero es que me acabo de acordar de que perdió con Kanguro Otro guionazo del culo Con marionetas que ni siquiera eran de Sasori Pero bueno, vamos a seguir dando ese punto Cosa de que para mi me cayó fatal Yo entiendo de que Naruto supuestamente sea buena serie Pero esa derrota para mi no tiene ningún team de sentido Para ser exacto, ninguno Y es mi punto de vista No sé si les guste o no La verdad Si es bueno con los hilos, sí Pero perder de esa manera, no Otro marionetista es Itochi Rin de Brulock Sé que muchos me van a venir con la de Pero a ti te cae mal Rin Es verdad, me cae mal Pero él es un grandísimo futbolista Y a la hora de controlar a sus compañeros es increíble Y sé que muchos me van a decir Hey, pero en qué momento Sí, en el momento que se enfrentó Itochi controla a sus propios compañeros Técnicamente Itochi después se empezó a dar cuenta De las habilidades que tenían los demás Y se empezó a dar cuenta de que Rin los controlaba Técnicamente esta habilidad es muy buena y muy mala Muy buena porque Rin obligatoriamente Tiene que saber las habilidades de sus compañeros Para poder utilizarlos a su favor Muy mala porque si no los conoce todos Su habilidad no sirve Me están diciendo de que prácticamente Tiene que conocer a sus compañeros en su totalidad Para poder anotar sus goles Sí Ese ejemplo Si no conoce a un Isagi evolucionado O un Yuki Miyawachira No puede manipularlos Ese es mi punto de vista Y estos son los marionetistas No sé si parte 1 o 2, la verdad Bueno, es parte 1 Porque yo no he hecho la 2 y lo estoy pensando Y estos marionetistas Aunque para mí son increíbles Están rotos y todo lo que tú quieras Hay casos donde no van con todo Rin Bueno, Rin tendrá que esperar su evolución Don Flamingo sí fue con todo Y Sasori, bueno Fue una nerfiada de Kichimoto Pero normal Cosas que pasan en Naruto La verdad Y sé que los marionetistas En ciertos animes son Como débiles O los Tildan de ese caso Sasori Bueno, fue la víctima en este caso Don Flamingo Lo dudo No lo nerfearon tanto Para ser exactos No pudieron nerfearlo Y Rin Nunca Nunca he visto que le han podido destruir Sus habilidades de marioneta A ver Es que solo lo he utilizado Como mínimo 1 o 2 veces Por eso no sé Cuando se la van a destruir Y estos son para mí Los mejores marionetistas Que he visto parte 1 Que he visto parte 1